Voy a confesarte lo que yo siento Lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida Yo creo que es lo bonito de mi sueño Lo que yo he vivido durante el tiempo Y nos hemos fundido en la pasión Y momentos que con nadie nos vivía Y que contigo ha sido lo más bello Hay nadie más como tú Y que contigo ha sido lo más bello Hay de requerir mi alma con su beso Y nadie más como tú Hay nadie más como tú Y que se hago y lleve todos mis sentimientos Ay amor, cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Ay amor, cuánto te amo Y eso es porque tú me amas Y hombre sigue el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te falla Ay amor, cuánto te quiero Y eso es porque tú lo quieres Lo quieres, lo quieres Ay, soy solecito Caliéntame un poquito Producciones Lazo Oye Don Jerry Tarejase Un, dos, dos Tarejase